En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que inspiraste a San Leonardo Eremita, un gran desapego de las cosas de este mundo, y un deseo de servirte ayudando a los que sufren, te pedimos que por su intercesión nos veamos libres de las ataduras del pecado para servirte con un corazón indiviso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre.